Como una mina, como una mina, como una mina Desapareces de noche Luego das la cara como si no ha pasado na' Sé con quién te fuiste a ir tranqui en tu coche Pero me da igual, tú no vas a cambiar Sé que siempre te vas a comportar Como una mina, como una mina, como una mina Me quiero esconder, ¿por qué? Y no es nada elegante engañarte Mami, no me esperes Como una mina, como una mina, como una mina Y me fui otra vez Y ya no quieres escucharme Dices que no soy elegante, elegante Tú elegante Tú tan elegante Y volvé al fin de semana Dice tonterías, sé muy bien que me engañó No hace falta aquí en mi cama Ya no importa nada, estoy muy cansada Y este amor se murió porque Como una mina, como una mina, como una mina Me quiero esconder, ¿por qué? Y no es nada elegante Engañarte, engañarte Mami, no me esperes Como una mina, como una mina, como una mina Y me fui otra vez Y ya no quieres escucharme Dices que no soy elegante, elegante Es algo inútil pedir disculpas Si sé que lo volveré a hacer Te sigo engañando, sé que no es correcto Es que soy animal rebelde Y ya no sé qué hacer, sigo perdido en las noches Buscando el calor de otra mujer Y no puedo entender, ¿por qué? Porque me sigo escapando Si siempre a casa yo voy a volver Como una mina, como una mina, como una mina Me quiero esconder, ¿por qué? Y no es nada elegante Me quiero engañarte, mami, no me esperes Como una mina, como una mina Y me fui otra vez Y ya no quieres escucharme Dices que no soy elegante, elegante Tú elegante Y tú tan elegante